Y bueno, pues nunca habíamos hecho esto, pero aprovechando que hace ratito se apareció un camión de DHL y nos trajo una sorpresa. Es un paquete que nos envía Alberto Villanueva, que forma parte de nuestros suscriptores en el canal. Hace unos días Alberto me contactó preguntándome si podía hacer una reseña especial. Yo le decía que no tenía la figura y era poco probable que la consiguiera acá donde vivo. Y pues muy amablemente Alberto nos hizo llegar este presente para que lo reseñemos aquí en Dolborg. Vamos a ver de qué se trata con ustedes. Esto sería en vivo y a todo color, si es que estuviéramos transmitiendo. Esto será un poquito después, pero vamos a enterarnos juntos de qué personaje se trata. Y miren nada más, es ningún otro que un Death Trooper de Rogue One. Por lo pronto pues vamos a dejarlo ahí, pero pues súper detalle, súper detalle. Muchísimas gracias y en unos días más por ahí pueden ver a mi gerente de diseño revisando de qué se trata el envío que nos han hecho. Y pues bueno, estamos muy contentos. Muchísimas gracias Alberto, de verdad lo apreciamos muchísimo y prometo que pronto, pronto vamos a tener esta reseña lista para que todo el mundo la pueda ver. Gracias y nos vemos en nada de tiempo.